Esta música ha sido muy tocada por la banda de la provincia de Córdoba, así como la banda municipal de Córdoba y la banda de Santa Fe. Y tiene la característica de que en un momento antes de empezar la obra, el director y los músicos enseñan al público a cantar un laileo. La ira, 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 la ira. Entonces el director en un momento de la obra se da vuelta y le da la entrada al público para cantar junto con los músicos y ahí se produce la magia. El Negro Maza y el Fede Díaz me convidan a la posibilidad de sumarle palabra a una de las músicas que venían gestándose como banda sonora de esa convivencia en Cura Brochero. La letra habla de la posibilidad de renacer cuando volvemos a encontrarnos con un paisaje que añoramos volver a ver durante un largo tiempo, cuando nos reencontramos con lo que amamos. Es muy importante destacar que el compositor, quien también hizo los arreglos y la adaptación de esta obra, es Nicolás Maza, lo cual marca una plataforma muy importante ya que se le está dando lugar a músicos y compositores locales para que puedan desarrollarse. Para el coro polifónico ha sido un gran desafío abordar esta obra de género popular ya que es un coro lírico preparado y acostumbrado a las óperas y los sinfónicos corales. Para este tipo de formación de coro y banda no hay mucho repertorio clásico por eso es muy importante la incorporación de nuevas obras y nuevos arreglos. Ha sido un placer para nosotros trabajar junto a la banda sinfónica como lo hemos hecho en numerosas oportunidades y agradecemos enormemente la invitación. La música latinoamericana y específicamente la música argentina se encuentra inmersa en un universo lleno de colores, aires y ritmos. Es por esto que la banda sinfónica de la provincia de Córdoba ha querido desarrollar este segundo video remoto donde queremos resaltar dos valores importantes. Por un lado resaltar la labor de los compositores argentinos dentro del organismo en este caso tenemos la fortuna de contar con la pluma del maestro Nicolás Massa y su obra Pena Penita y por otro lado acrecentar la identidad cultural dentro de la provincia. Con esta célula rítmica que está interpretada por el timbal, por el ser de timbales, que comienza la obra, el compositor se vale para la orquestación de todos los instrumentos en la sección de percusión, timbales sinfónicos, cancasa y platillos, baterías, tumbadoras, y para obtener un color tímbrico utiliza la pandereta y el triángulo. Al final de la obra aparece el instrumento que se denomina vibrófono, que es uno de los instrumentos de la sección melodía. Pena Penita reúne todas las características musicales de un guayno tradicional, llevadas a un rico e interesante universo tímbrico e instrumental, como lo es la banda sinfónica, en donde no sólo aprovecha las características intrínsecas de cada fila de instrumentos, sino que además incorpora nuestro instrumento natural, la voz humana, cual evocación de nuestra cultura ancestral. Gracias. 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 Gracias.